A todos y a todas por estar aquí. Gracias a los compañeros de la Dirección de Madrid, gracias a nuestra portavoz parlamentaria, a Lorena, gracias a Jesús Montero, Secretario General de Madrid, gracias a nuestra portavoz en el Ayuntamiento, a Rita Maestre, gracias a los diputados y a todos los secretarios y secretarias generales locales de Madrid. Es un honor estar aquí con vosotros y vosotras, gracias a los compañeros y compañeras del Consejo de Coordinación que me acompañan y en especial a Íñigo por estar aquí. Ya sabéis que yo nunca me callo lo que pienso y creo que Íñigo está llamado a formar parte del futuro del cambio político en la Comunidad de Madrid. Es muy importante para mí intervenir aquí por lo que representa Madrid, no solamente para Podemos, sino por lo que representa Madrid para nuestro proyecto de España. Y quería compartir con vosotros algunas reflexiones que se podrían sintetizar en dos proposiciones. Para ganar en España es necesario ganar en Madrid y para ganar en Madrid Podemos debe estar a la altura del tiempo histórico que estamos viviendo. Eso implica asumir un rol, un rol que no es fácil y es un rol de liderazgo, que se expresa al menos en dos vertientes. Por una parte tenemos que ser capaces de liderar un espacio político de confluencias que compartimos con compañeros de otras organizaciones políticas, con compañeros y compañeras independientes y con compañeros y compañeras de la sociedad civil. Y liderar significa básicamente demostrar generosidad, devolver la generosidad que nos han planteado compañeros y compañeras que asumen ese papel que estamos jugando nosotros. Liderar significa también ser capaces de seguir siendo la oposición al Partido Popular y eso implica una traducción nada fácil a la que estamos llamado de los dos retos que surgieron de Vistalegre II. Por una parte ser oposición y ser oposición tiene dos dimensiones, una dimensión parlamentaria y una dimensión de país. Hay que ser oposición de país. Y por otra parte puede ser alternativa. Y ser alternativa implica ser alternativa de gobierno, pero también alternativa de país en un momento en el que la transición hacia un cambio de régimen yo creo que se revela como evidente. Madrid en ese proceso de transformación es probablemente una de las expresiones constituyentes más importantes de esa transición. Madrid expresó y está expresando en estas últimas horas una transformación clave en lo que algunos historiadores llaman constitución material o constitución existencial de nuestro país. Madrid ha significado muchas cosas para nosotros. Madrid es el lugar en el que nosotros nacimos y en el que digamos tenemos un ADN muy particular y del que tenemos que sentirnos orgullosos. Madrid fue el lugar desde el que hicimos el primer diagnóstico. El diagnóstico de que en España había una crisis de sistema, una crisis de régimen en el que los consensos del sistema político del 78 habían empezado a saltar por los aires y que el 15M había representado de alguna manera digamos un movimiento en la estructura cultural de nuestra sociedad que podía implicar cambiar cambios sin precedentes en la cultura, en la economía y en el modelo de país. Creo que fuimos capaces en Madrid de aprovechar un hueco que era estrechísimo, un hueco mediático que nos permitió abrir una brecha con la que pudimos representar al menos un estado de ánimo social. No teníamos muchos instrumentos para hacerlo pero creo que fuimos capaces de colar una serie de significantes modestos pero que sin embargo en aquel momento fueron enormemente eficaces en términos políticos. Uno de esos significantes era casta y otro de esos significantes era un tipo con coleta. Creo que eso a día de hoy es algo que felizmente hemos superado y hoy Podemos es un proyecto político que va mucho más allá de significantes comunicativos y mucho más allá de un tipo con coleta y creo que es algo que tenemos que celebrar. Creo que fuimos capaces de señalar desde Madrid un estado de ánimo hacia las élites políticas y eso marcó algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos pero que es necesario trascender un estilo, un estilo de comunicación enormemente ambicioso en lo político pero que hoy nos coloca frente a un desafío mucho más importante que es un desafío de país. Todos conocéis la gincana electoral que tuvimos que vivir después de las elecciones europeas y creo que no fueron modestos los resultados. Después de aquella gincana las fuerzas políticas del cambio empezaron a gobernar en los principales ayuntamientos de nuestro país, cambió por completo el mapa electoral de todas las comunidades autónomas en España y el 20 de diciembre se inició una transformación del mapa político y del tablero político de España que implicó una alarma sin precedentes en las élites que habían mandado y que todavía resisten mandando en España. Una alarma que se tradujo en un proyecto político que explicó lo que ocurrió básicamente en 2016 y era evitar a toda costa que podemos gobernar. Para evitar a toda costa que podemos gobernar en España cualquiera de las fórmulas podía servir. Una de las fórmulas que pensaron era hacer caer a Rajoy para que el Partido Socialista y Ciudadanos apoyaran a otro candidato del Partido Popular pero otra de las vías por la que apostaron fue el famoso gobierno de Rivera presidido por Pedro Sánchez en el que nosotros estábamos invitados a ofrecer una abstención básicamente a cambio de nada. Las consecuencias de ese año 2016 tan difícil para nuestro país y tan difícil para nosotros fue el fin del reparto simbólico de posiciones entre las fuerzas políticas dinásticas que se habían repartido el poder en España en los últimos 30 años y la generación de un escenario político completamente nuevo que creo que representa para nosotros una serie de oportunidades y desafíos que debemos afrontar y que nos obliga a estar a la altura. En Madrid logramos impulsar una candidatura ganadora en el ayuntamiento y quiero agradecer a Jesús Montero la autoría intelectual de una candidatura que nos hizo ganar gracias a que la gente pudo tutelar democráticamente ese proceso y elegir a una candidata que creo que se convirtió en un referente no solamente para Madrid sino para España y para muchos países del mundo. Creo que en la comunidad autónoma logramos un resultado histórico pero que fue insuficiente y que nos deja una tarea pendiente que es desalojar al Partido Popular de la Comunidad Autónoma. Eso implica básicamente dos tareas que tenemos para los próximos dos años y que son tareas madrileñas pero que son condición de posibilidades que puedan cambiar las cosas en España. La primera es ayudar a consolidar el proyecto del ayuntamiento y en ese sentido creo que tenemos la responsabilidad de garantizar que no cometamos ningún error y que no consintamos que se cometan errores que puedan poner en cuestión ese proyecto. Creo que debemos estar comprometidos con la continuidad del proyecto de Ahora Madrid en el ayuntamiento y creo que hay que dar gracias a todo el equipo de gobierno y eso implica que garanticemos la que fue probablemente la clave de éxito fundamental de Ahora Madrid, la tutela popular de ese proceso, que sean los madrileños y las madrileñas los que en última instancia hagan de Ahora Madrid su instrumento para seguir transformando nuestra ciudad. La segunda tarea es desalojar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Eso implica seguir siendo oposición parlamentaria pero eso implica ser también oposición social. Eso implica ser alternativa de gobierno pero eso implica también ser alternativa para tener un proyecto de Madrid diferente. Esta semana iniciábamos con el Tramaús. Recuerdo que al principio generó mucha polémica. Me recordaba la polémica que se generó cuando decidimos poner mi cara en una papeleta. Recuerdo cuando se lo planteé a Íñigo y a Carolina que me decían la que nos va a caer. Bueno, en ese caso creo que hubo que esperar unas cuantas semanas para que la realidad nos diera la razón y en este caso solamente hubo que esperar unas pocas horas porque de alguna forma tuvimos la fortuna de coincidir y de señalar la crónica de una caída. De una caída señalando, bueno, pues básicamente las claves de la forma de poder en Madrid y de la forma de mando político en Madrid en las últimas décadas que se concreta en una geografía del poder concreto y en un funcionamiento del poder. Lo que ocurre con Esperanza Aguirre, lo que ocurre con Nacho González, no es un problema de ranas o un problema de manzanas podridas. Es básicamente entender cómo ha funcionado el poder en esta comunidad en los últimos años. Durante mucho tiempo utilizamos un significante, el significante casta, que implicaba el señalamiento de un estado de ánimo hacia las élites que nos permitió irrumpir. Cuando hablamos de trama creo que hablamos de un significante que nos pone delante de una tarea constituyente mucho más difícil, que es la tarea de desarrollar políticas públicas y políticas de Estado para desarticular la trama. Desarticular la trama va mucho más allá de un autobús que da vueltas por Madrid o por España. Tiene que ver con ser capaces de llevar a cabo políticas públicas y tiene que ver con nuestra capacidad para decir a los madrileños y a los españoles que nosotros estamos dispuestos a asumir las consecuencias políticas de una transición que construya una región y un país mejor. Es verdad que siempre ha existido un bloque de poder. Es verdad que cuando nosotros decimos la trama es un bloque de poder, eso es algo permanente en la historia de nuestro país. Pero la diferencia, que creo que la hemos visto de manera muy clara esta semana, es que ese bloque de poder está en descomposición, está en guerra entre ellos. Lo que estamos viendo en las últimas horas es un proceso de putrefacción del poder político y el poder económico en Madrid y en España que se manifiesta de una manera clara que estamos obligados a combatir y es una operación restauradora, una operación lampedusiana que tiene como protagonista fundamental Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes básicamente ha llegado a la conclusión de que es una rana que quiere convertirse en príncipe. Nuestra tarea política fundamental es recordar que quien lleva 26 años ocupando cargos públicos en el Partido Popular y en la Comunidad de Madrid lo va a tener muy difícil para convertirse en príncipe de los madrileños porque son ontológicamente ranas, todos los que proceden, todos los que forman parte de esa estructura de poder económica y política del Partido Popular. Ahora, intentaron y están intentando llevar a cabo una política comunicativa básicamente tratando de copiar lo mismo que hizo Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre dijo yo destapé la Úrtel y ahora parece que Cristina Cifuentes está tratando de decir yo destapé a Esperanza Aguirre o la nueva operación. Bueno, creo que hemos sido capaces de lanzar con mucha puntería algunas flechas para desactivar un relato que seguramente es muy difícil de creer. Hacer política implica ser capaces de ser activistas con todas las críticas que eso conlleva. Ha dolido mucho esta semana algunos el que seamos capaces de ser activistas al tiempo que estamos en las instituciones y al tiempo que somos capaces de gobernar y nos han venido a decir que qué es eso de hacer activismo. El activismo es imprescindible para ser capaces de desmantelar y de darle la vuelta a los relatos comunicativos y mediáticos del adversario y creo que esta semana lo hemos logrado. Eso lo sabemos hacer y creo que tenemos que seguir haciéndolo, pero hay un desafío todavía más importante y es el desafío de ser oposición, alternativa de gobierno y alternativa de región y estoy convencido que vais a ser capaces de hacerlo. Para eso creo que es evidente decir que hacía falta ya un espacio como este en el que se nos viera a todas y a todos juntos con una tarea fundamental que va más allá de los debates que ya hemos resuelto. Nosotros discutimos entre nosotros, pero nuestro objetivo fundamental en los próximos dos años es ganar las elecciones al Partido Popular en la Comunidad de Madrid, seguir gobernando en el ayuntamiento, ampliar los ayuntamientos y comunidades en las que gobernamos y en 2020 gobernar para España. Y para eso tenemos que demostrar que somos una fuerza política capaz de construir movimiento popular, pero capaz de transformar desde las instituciones. Y eso implica, y con esto termino, asumir una tarea en la que yo creo que nos está colocando la historia. Ramón lo señalaba el otro día y creo que tenía razón, nuestra disponibilidad para que en la Comunidad de Madrid haya una moción de censura y se pueda sacar a Cristina Cifuentes del Gobierno. Hay algunos que cínicamente dirán que eso es muy difícil en la medida en que Ciudadanos ya ha dicho que ellos van a seguir sosteniendo al Partido Popular. Pero ser oposición y ser alternativa de Gobierno no tiene que ver siempre con los números y con la aritmética parlamentaria. Tiene que ver también con la voluntad de expresar en la sociedad y en las instituciones un proyecto de región diferente y un proyecto de oposición, para que la gente contraste. Y a partir de ahí que cada uno se retrate. Nos gusta el activismo, pero no estamos aquí para hacer activismo solamente. Estamos aquí para gobernar, estamos aquí para ganar y estamos aquí para demostrar que somos capaces de ser oposición planteando no solamente alternativas de Gobierno, sino también alternativas de país para demostrar, para desmantelar la trama. Me callo ya, que me estoy extendiendo demasiado. Es un honor participar en este Consejo Ciudadano ampliado tan especial que creo que marca un punto de arranque para el cambio en Madrid y para el cambio en España. Ese cambio os va a tener a vosotras y a vosotros como protagonistas. Es condición de posibilidad del cambio en España. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Creo que me corresponde responder a la primera pregunta que todo el mundo tiene por haber convocado este encuentro y es ¿por qué estamos aquí? Veréis, esta semana, el miércoles, detuvieron a Ignacio González, acusado, esto lo sabe todo el mundo, no os estoy descubriendo nada, no sé por qué pongo la voz tan grave. Detuvieron a Ignacio González, acusado de dirigir una organización criminal. La organización criminal que dirigía Ignacio González, según hemos leído en medios de comunicación, tenía su epicentro en el canal de Isabel II, que, como sabéis, es la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid. Y en cuyo consejo de administración, cuando Ignacio González fue detenido, había gente como el actual portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, el actual vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Alcorcón, Jesús, también en esta, y la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid desde el año 1991, y lo ha sido ininterrumpidamente, salvo un lapso de dos años en los que fue delegada del Gobierno en Madrid. El Partido Popular de Madrid es una estructura que ha permanecido intacta en sus dirigentes y en sus políticas durante los últimos 30 años. No solo, no solo, no hay una sola reforma, una sola reforma que Cristina Cifuentes pueda apuntarse en la Comunidad de Madrid. A mí me gustaría, cuando se hacen elegías a Cristina Cifuentes en algunos medios de comunicación, me gustaría que me dijeran qué ha reformado Cristina Cifuentes en la educación madrileña, qué ha reformado Cristina Cifuentes en la sanidad madrileña, qué gran infraestructura ha aportado Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes reina, pero no gobierna. No hay una sola política de Cristina Cifuentes de la que pueda sacar pecho. Lo que hay es una continuidad de la política del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, primero con Alberto Ruiz Gallardón, después con Esperanza Aguirre, después con Ignacio González y ahora con Cristina Cifuentes. Ese partido sigue teniendo en la Asamblea de Madrid, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a cuadros que llevan formando parte de la estructura de gobierno de la Comunidad de Madrid 20 años. A pesar de una operación de marketing que viene a decir, este es el nuevo PP y Cristina Cifuentes ha destapado la trama del canal de Isabel II como Esperanza Aguirre destapó la trama de la Gürtel. Cristina Cifuentes no ha destapado nada. Cristina Cifuentes le pasó un informe a la policía cuando ya sabía que estaban investigando el canal de Isabel II. Pero no ha destapado nada. No ha destapado nada. El Partido Popular sigue siendo la misma estructura de los últimos 30 años. Pero hay una cosa muy preocupante en todo esto que os estoy diciendo. Y es que el miércoles, cuando detuvieron a Ignacio González, no hubo manifestaciones en la sede de Génova 13, no hubo gente en la calle, no hubo una movilización popular. Se ha normalizado la corrupción del Partido Popular. Y creo que ahí tenemos la responsabilidad política, porque somos la única fuerza política que está en condiciones de hacerlo, de construir un momento de excepcionalidad política en la Comunidad de Madrid. Que las detenciones, que las tramas de corrupción, que los desmanes sean rutinarios y cotidianos en el Partido Popular, no quiere decir que sean normales. Lo que está pasando hoy en España, que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, declare en sede judicial como testigo, pero en un caso en el que lo que se investiga es la financiación ilegal del partido que gobierna, no es una situación homologable con la de ninguno de los países de nuestro entorno. No hay una sola democracia en nuestro entorno que resiste la situación que hoy vive la Comunidad de Madrid y la situación que hoy vive el gobierno de la nación. ¿Os imagináis en, no sé, en Escocia, en el Lander de Baviera, en la región de Ile de France, en París, un escándalo de esta magnitud sin que hubiera habido al día siguiente una dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y una convocatoria de elecciones? Es lo que hubiera pasado en cualquiera de las democracias homologadas de nuestro entorno. Y no es por una diferencia ideológica. No es porque nosotros no estemos de acuerdo con que el principal impulso económico en la educación se le esté dando a la concertada. No es porque nosotros no estemos de acuerdo con que el presupuesto en sanidad se reduzca mientras hay 70.000 personas en las listas de espera. No es porque no estemos de acuerdo con que la gran inversión en materia de justicia en la Comunidad de Madrid haya sido un campus que hoy es una ruina, no solo económica, sino también física, que ha costado 105 millones de euros y que no le ha aportado absolutamente nada a nuestro sistema de justicia. No es porque no estemos de acuerdo con las políticas del Partido Popular, por lo que hay que generar un momento de excepcionalidad política. Es porque lo que está en cuestión es la democracia misma. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y hoy no está claro si el Partido Popular en Madrid gobierna al servicio del interés general, aunque estemos en desacuerdo con su idea del interés general, o si sencillamente está gobernando en beneficio propio y en el de sus amigotes. Eso es lo que hoy está en cuestión y eso es lo que nos debería hacer poner el grito en el cielo. El Partido Popular de Madrid hoy no garantiza que las instituciones democráticas, que lo único que tiene la mayoría para hacer valer sus posiciones políticas y para fijar horizontes y rumbos colectivos, estén puestas al servicio del interés general. Y cabe la duda razonable, podemos pensar en cada una de las acciones de gobierno de un partido como el Partido Popular que sean acciones que no están persadas en beneficio de la ciudadanía, sino en beneficio de la trama que ha venido dirigiendo la Comunidad de Madrid. No es una cuestión de diferencia ideológica, es un imperativo ético de defensa de la democracia. Cuando llegamos a las instituciones, cuando tomamos posesión, quienes somos cargos públicos, y aquí en esta reunión hay muchos, cada uno y cada una utilizamos una fórmula, más o menos la que quisimos, pero todas, todas tenían una cosa en común, todos prometimos poner las instituciones al servicio de la gente. Yo creo que somos rehenes de esa palabra, somos rehenes de la palabra dada, prometimos poner las instituciones al servicio de la gente, y hoy poner las instituciones al servicio de la gente significa desalojar al Partido Popular del Palacio de la Puerta del Sol. Por eso he convocado esta reunión, por eso he convocado a todos nuestros secretarios generales municipales, a los responsables de organización, a los diputados de la Asamblea de Madrid, porque teníamos que tener un debate de Comunidad de Madrid, teníamos que tener un debate de toda la organización en esta región, y creo que también tenía sentido que estuviera aquí Pablo y que estuvieran algunos miembros de la Ejecutiva Estatal que han venido a acompañarnos, porque este tiene que ser un debate estratégico de nuestra organización, no puede ser un debate de Madrid, no puede ser un debate de Madrid. Madrid ha sido el epicentro del modelo de gobierno del Partido Popular en el conjunto del Estado, el epicentro de la corrupción del Partido Popular, ahí tenemos dura competencia con el País Valencia, pero creo que, bueno, no sé si un terremoto puede tener dos epicentros, desde luego una trama de corrupción, sí, en este caso competimos con el País Valencia en materia de corrupción. Creo que tenemos la responsabilidad de que algo pase y de que algo se mueva en la Comunidad de Madrid cuando tenemos la certeza de que han utilizado las instituciones de todos para robarnos y la duda de si lo siguen haciendo. Por eso he convocado esta reunión y por eso creo que tiene sentido que discutamos sobre esa disposición a impulsar una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Creo que hay un imperativo ético para enfrentar a Cristina Cifuentes, que hay un imperativo ético para confrontar al Partido Popular de Madrid, y creo que hay que decirlo alto y claro. Un partido imputado por financiación ilegal no tiene legitimidad para gobernar democráticamente en la Comunidad de Madrid ni en España. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.